Cuando te atreves, 20 días son Mucho de fruto, de tus caricias, de tus sueños y amor Nada me importa, lo que veré Que yo te atreves, 20 días de amor Por eso debo, a ganar al modo, que tú eres mi tesoro Que yo te atreves Cuando te atreves, 20 días son Mucho de fruto, de tus caricias, de tus sueños y amor Nada me importa, lo que veré Yo te quiero, que yo te amo Por eso debo, a tu amor, que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Amén